La Cuarta Brigada lanzó hoy la campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía. Con ella se desplegarán 1.500 hombres del Ejército Nacional en las vías que hacen parte de la jurisdicción de la Cuarta Brigada que acompañarán a los viajeros hasta mediados de enero del 2014. Desde el 19 de noviembre se habilitó el proceso de matrículas en los colegios públicos de Medellín. Este trámite es gratuito y se extenderá hasta el 6 de diciembre. La Secretaría de Educación recuerda a los padres de familia que para mayor información se pueden comunicar a la línea 514-8353. Se espera que las mudanzas de los afectados de Continental Towers reanuden mañana. Los trasteos serán programados y contarán con el acompañamiento de las autoridades de Medellín para prevenir mayores riesgos. Como parte de la programación de la Semana de la Seguridad organizada por FENALCO y la Policía Metropolitana, el próximo martes 26 de noviembre se realizará el foro Cómo prevenir los robos en establecimientos comerciales, escaperismo y robos hormiga, en el que participará el Grupo Éxito y la Fiscalía General de la Nación. En un operativo de la Policía Metropolitana se logró el desmantelamiento de un desguasadero de motocicletas en el barrio Las Granjas, en el nororiente de la ciudad. Dos personas fueron capturadas y 11 motocicletas recuperadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!